Estas son las noticias más importantes para hoy, 6 de abril. El gobernador Alejandro García Padilla está comenzando a ceder en torno a la tasa sobre el impuesto al valor agregado, así lo afirmó el presidente de la Cámara, Jaime Perellón. Y para el economista Elías Gutiérrez, la caída del índice de actividad económica en 2.5% en enero y 1.6% en febrero, demuestran que la economía del país está en profundidades todavía mayores a las que se habían estimado. En notas del exterior, el ejército de Kenia lanzó ataques aéreos contra milicianos islámicos en Somalia, esto tras el ataque extremista contra una universidad keniana que dejó 148 personas muertas. Y en los deportes, hoy los gigantes de San Francisco comienzan a defender su campeonato de serie mundial cuando se enfrenten esta noche a los Diamond Bucks de Arizona. Para terminar, Juliana Rancic no promete que volverá como anfitriona de Fashion Police. Recientemente esta fue criticada por un comentario sobre el peinado raza de la actriz Zendaya, que algunos espectadores consideraron racista. Sigue conectado a nosotros a través de metro.pr y no olvides mañana buscar nuestra edición impresa.